Bueno, estamos con todo el equipo que va a estar partiendo la Vuelta Ciclista del Uruguay, ya en minutos nada más se está yendo en lo que es el ómnibus preparado para poder ser parte del transporte también. Y bueno, quería preguntarle un poquito a cada uno el nombre como para que la gente también se familiarice con cada uno de los ciclistas que va a estar representando el Carduna Wander. Hola, buen día. Buen día para ustedes, buen día para toda la gente. Luis González, mi nombre. ¿Dónde venís? De Trinidad, de Trinidad. Somos coterráneos con el compañero acá, los dos de la misma ciudad. Pero bueno, con la mejor expectativa, todas las ilusiones en el hombro y bueno, vamos a darle. ¿Has sido parte de la Vuelta Ciclista ya? Sí, sí, en el 2015 fui parte de la Vuelta Ciclista. No con muy buenos resultados, pero ahora vamos buscando la revancha. ¿Ya preparado entonces para darle pedal con todo? Sí, sí, preparado de la mejor manera y bueno, solo resta de esperar lo que queda de tiempo ahora, el día este y después a bajarle la palanca, como se dice en la jerga. ¿Cómo te llega el contacto para ser parte de esta Vuelta Ciclista representando al Wander? El contacto me llevó por parte de uno de los dirigentes y compañero acá y bueno, me decidí sumar, sí, 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 sí. Así que desde Trinidad representando al Wander. Desde Trinidad representando al Wander. Y dejáme mandarle un saludo a toda la gente de Trinidad, a la gente del barrio Unión, a todos mis vecinos y la gente que siempre me ha apoyado. Bueno, la mejor de la suerte para esta nueva presentación en la Vuelta Ciclista. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, seguimos por acá con otro de los ciclistas también que va a ser parte. Buenos días, mi nombre es Federico Condón, soy de Trinidad también y yo no sé qué te puedo decir porque el hombre ya dijo todo. ¿Ha sido parte de la Vuelta Ciclista, Fede? Sí, el dargué la temporada pasada y no fueron buenos resultados, pero vamos por la revancha. ¿A quién hacías alusión? ¿A la preparación, la dificultad? Claro, lo que pasa, arranqué muy sobre la fecha de la ruta y de la vuelta y está. ¿Duro que Ruta de América? Sí, sí, son muchos más kilómetros, viene el mejor equipo que Itay y todo suma, viste, para que sea más difícil. Federico, ¿fuiste el contacto para que pudiera acercarse tu compañero también? Sí, porque se nos lesionó uno en una carrera del domingo ahí y Itay nos faltaba uno y yo me acordé de él y Itay la besé. ¿Te pregunto de qué condiciones te sentís en este momento para ser parte de la Vuelta? Creo que bien, kilómetros tenemos, corrimos bastantes carreras, vamos a ver si nos ayuda un poco la suerte y el trabajo en equipo también. Bueno, ya con experiencia de representar al Wander en otras competencias. Sí, 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 tenemos una ruta ahí y una vuelta y eso como experiencia sirve, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te ha sentido en lo que es el equipo en sí? Bueno, o sea, somos medios nuevos, nos estamos conociendo, pero vamos mejorando, tampoco vamos mejorando. Bueno Federico, la mejor de las suertes para esta Vuelta Ciclista. Bueno, muchas gracias y vamos a ver qué hacemos. Bueno, seguimos por acá porque tenemos otro también que va a ser parte de esta competencia, ¿tu nombre? Rodrigo Mar. ¿Rodrigo, de dónde venís? De Dolores. ¿Es la primera vez que vas a estar siendo parte del Wander? Sí, este año es la primera vez y la primera vuelta también. ¿Cómo te contactas? Y por el compañero también. Todo por compañero, sí. Y bueno, dijiste que sí y ahora vas a ser parte de la Vuelta. Sí, sí, vamos a probar suerte. ¿Cómo es tu experiencia en el ciclismo? ¿Hace cuánto venís rodando? No, ya hace años, ya hace 4 o 5 años. Y he andado en varios clubes también. ¿Cuántos años tenés? 26. Bueno, muy joven y para ser parte de esta Vuelta Ciclista. Sí, vamos a ver. ¿Va a ser toda una experiencia? Es una experiencia nueva, sí. ¿Estás preparado? ¿Cómo te sentís físicamente? Sí, creo que preparado estamos. Hemos corrido casi todas las carreras. Y con ganas de largar, que es lo principal. ¿Sos parte de otro equipo allá en Dolores? No, no. Acá no. Así que bueno, quién sabe si no es el primer paso por el Wander y seguir acompañando el Wander. Y vamos a verlo con el Wander. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Bueno, seguimos, seguimos. Ya tenemos a alguien conocido por acá. Es una cara conocida. Sí, me llamo José Luis González. Y sí, estamos por la segunda vez acá en el Wander. Julio, ¿cómo te ves para esta Vuelta Ciclista? Sí, ahí estamos. Tenemos poca carrera ahora últimamente y corremos un poco, pero está, tenemos un plomo de truco. A ver, ¿cómo vas? ¿Has podido visualizar las etapas y demás? ¿Cómo ves que se viene esta Vuelta Ciclista en general? Sí, una etapa medio larga. La primera nomás está ahí tan larga, pero vamos a ver qué tal. Bueno, con el entusiasmo de que una por lo menos sale de acá de Cardona. Ah, sí, hay una que sale acá y llega. ¿Cómo te ves preparado para esta Vuelta? ¿Cómo fuiste ese entrenamiento para hoy decir, bueno, soy parte de la Vuelta Ciclista? Sí, bien, digo, tengo el lujo de conocida. A kilómetros he estrenado bastante, pero me encanta la carrera, que no he corrido un poco últimamente. Pero vamos a ver qué tal. ¿Cómo vienen los nuevos compañeros? Bien, bien, todo bien. Vamos bien, bien. Vamos a hacer un ser el óptimo, cómo van a estar. Sí, hay algunos que sí, pero los otros ya, más o menos, los conozco ya. ¿Vas a marcar territorio? Porque ya venís hace rato con el Wander. Sí, del año pasado que vengo. Un poco el hombre y la experiencia del grupo. Y creo, y el más viejo parece. Julio, bueno, muchísima suerte para esta Vuelta. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, seguimos con las nuevas incorporaciones por acá. Hola, ¿cómo andás? Anthony de Voto, de Freventus. Y, bueno, acá estamos con los chiquilines, tratando de completar la primera Vuelta. Hicimos la primera ruta y, bueno, ahora vamos para la primera Vuelta. ¿Cómo se viene esta Vuelta, Anthony? ¿Ya has podido ver un poquito cómo está preparado el tema de las etapas y demás? ¿Cómo te ves vos para ser parte de la Vuelta? No, bien. Tenemos el entrenamiento, la verdad que todo el año lo hemos hecho para llegar a esta meta, ¿no? Todo el año preparamos la meta de la Vuelta y la Ruta. Sin duda que, bueno, que en la Ruta no tuvimos el mejor resultado que por ahí buscábamos. Pero bien, ahora para la Vuelta trataremos de tratar de meternos más adelante y poder llegar lo más adelante posible. Para la gente que por ahí no entiende, ¿qué es lo más difícil de la Vuelta ciclista? No, sin duda que el entrenamiento es muy importante y por ahí lo psicológico, ¿no? De todos los días tener la, no sé si la obligación, pero si no la prioridad de levantarte, salir a entrenar, cumplir con los kilómetros para poder llegar de buena forma. Por ahí no se los pregunté a los demás, pero ¿qué te parece, bueno, todo el apoyo que está brindando el Wander para ustedes? ¿Es importante, me imagino, para el equipo también? No, sin duda que sí. O sea, el apoyo es fundamental en todo, ¿no? Porque ya tanto como la institución, sino de la familia, además, todo es una suma en cuanto al apoyo, ¿no? Uno de los pocos clubes que puede contar con el transporte, por ejemplo. Sí, sin duda que lo del Omnibus nos ayudó un montón en el tema de la ruta. No tuvimos que andar tanto la vuelta con el tema de los hospedajes y demás. El tema del Omnibus fue, sin duda, una ventaja clave, ¿no? ¿La meta para esta Vuelta ciclista personal tuya? Y como la ruta, tratar de meterme entre los primeros 50 y, bueno, con ti más arriba mejor, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, suerte para esta vuelta. Por favor, gracias a usted y saludos a toda la gente de Frevent. Bueno, seguimos por acá con el último hombre, pero uno de los hombres que ha acaparado un poco la prensa en los últimos días. Nahuel, ¿cómo te ves para esta vuelta? Bueno, muy buenos días. Bueno, yo creo que llegamos viernes a un 100%. Yo creo que no hemos preparado con el equipo, digo, para lo que apuntó el Cluno. Porque fue la vuelta y bueno, yo creo que llegamos bien. Nahuel, ¿marcaste también camino en Carmelo? No, sin duda, no. Yo creo que, como te dije, nos venimos preparando bien. Los chiquilines se vienen portando bien, ¿no? Siempre poniendo las patas para mí, para llegar para adelante a ver si puedo llegar a fin de carga. ¿Cuál es tu meta personal para esta vuelta? Bueno, y la meta mía, bueno, sería poder darle un triunfo al Wander, ¿no? Alguna etapa y bueno, llegar entre los primeros 15. ¿Has podido estudiar un poquito las etapas? Sí, yo creo que van a ser etapas duras. Es una etapa larga, ¿no? Tenemos una crono ahí que es por equipo y bueno, vamos a ver a ver qué es bueno. Nahuel, bueno, muchísima suerte y bueno, vamos a estar siguiendo el paso a paso de toda la equipe. Bueno, muchas gracias, bueno, dejame agradecer a toda la gente del Wander, ¿no? A la gente de Cardona que siempre está dando una mano y a todas mis familias, ¿no? Que siempre me están alentando. Los esperamos para la cuarta etapa, que largan de acá para recibirnos también y darle un poco más de gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias.